¿Hasta ahora entonces no se ha abierto un jury en contra del fiscalario? No, no, estamos en una etapa preliminar, que es la recolección de información. Con esa información se va a someter a decisión de todos los consejeros si se habilita el informe del artículo 10 de la ley de juiciamiento y con ese informe que haga el presidente del cuerpo, que es la presidenta, la doctora Taini, si es que se decide avanzar con eso, se tomó una decisión de avanzar o no en un juicio. Bueno, en el supuesto caso que la presidenta del cuerpo, la doctora Taini, emite un informe aconsejando no avanzar o no acusar al fiscal. ¿Esto es vinculante, digamos, y determinante o el cuerpo puede votar en contra de ese informe? No, el informe del artículo 10 no emite opinión, obviamente porque quien elabora el informe justamente va a ser uno de los jugadores, por lo tanto no puede prejuzgar. Lo que hace es informar de cuáles son los elementos que están obrantes en el ámbito del consejo, de qué características son esos elementos, si constituyen pruebo o no, y en función de ello se tomó una decisión con el pleno del consejo. Obviamente no es un informe de juzgamiento previo, es una información que se hace respecto de la documentación que obra. En función de ello, todos los consejeros tendrán que tomar una decisión, fundarla, si se avanza o no en un proceso de juzgamiento.